Mariposa negra, güero de muerte, segura pena Veréis como todos ustedes pagaréis Condena la malicia que arrasa, con mi ser se sobrepasa No habéis poder, que detenga mi venganza Su final se cerca y que nadie os faltéis Estos diablos te perseguiréis a ti por todas partes Bajo tierra he preparado para ustedes cada tumbas Para su velorio y que los huesos no se zumban El odio retumba enfermo y no habéis cura Escriban su epitafio para marcar su sepultura Porque si aquella noche ustedes no dejaron vivos A vosotros no nos tiembla a acabar con sus latidos No me asaré el parche con palabras sino con acciones No es mi culpa que no tenga suficientes pantalones Los peces como ustedes mueren por sus propias bocas Y trucha que volveremos a darle lo que les toca Cuídense la espalda y no se crean tango Más que en estos días Satanás con ropa ancha se asoma Con ropa ancha se asoma De cualquier manera te la puedes estrellar La muerte es solo una y de ella no te puedes escapar De vecina la tendrás En cualquier momento tu vida Darle un final Delincuencia en las calles Virus y enfermedades Políticos corruptos El cáncer de mi país Dejan muchos más muertos que el COVID-19 Nueve campesinos, soldados, paracos y guerrillos Falsos, positivos porque sí o porque no Uno más o uno menos En la lista negra Si eres opositor como Dylan Pidiendo educación Líderes sociales muertos en mi nación Abuso de autoridad En la esquina te la puedes estrellar Un día de esto nos volvemos a encontrar Nos volveremos a encontrar Hoy puede que sea tu final Hay la muerte en los huesos Con un salido puro En la penumbre de una noche apareció Satán de ropa ancha Ella vestida de negro Vociferaron estar más vivos Por vivos deprimidos en la violencia del barrio Entre leyes de políticos para robar recursos Ellos reían Esto alimenta su ego Rapearon versos de fuego Los ojos explícitos Ella miró mis ojos Reflejó mis miedos Sonrió y me reveló Estaría detrás de cada uno de nosotros Vosotros y aquellos que la esperan Cuando nadie está preparado Llega pero no nos damos cuenta Que nació al lado de nuestra alma Y la despide de este plano terrenal Diferentes formas de comprender la vida Y su arte La muerte y su contraste Sean venganza o de forma natural Todos pagamos una condena Todos pagamos una condena O terminamos nuestro largo caminar El abuelo El maro Bravo explícito Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video